Capítulo 1. Festival de Iowa. Eva, Baron Urban y Darwin, también Candy conocida como Capitán Xi, y su novio Raven Celsius estaban ocupados arreglando su laboratorio. Las luces parpadeaban, y el aire estaba cargado de electricidad estática. Era la víspera de Iowa, y Eva había decidido decorar su laboratorio con motivos festivos. La destrucción de la pirámide de Mutenstein, el malvado científico, había sido un logro importante. Candy, la hija adoptiva de Baron Urban, había luchado valientemente contra las creaciones monstruosas de Mutenstein, incluida la temible Octopia. Pero ahora, no había noticias de Mutenstein. ¿Había desaparecido para siempre? ¿Crees que Mutenstein está realmente derrotado? Preguntó Candy, mirando a su madre con ojos inquisitivos. Eva se detuvo en su tarea y sonrió. No lo sé, querida. Pero lo importante es que todos estamos bien. Octopia fue un desafío, pero me sorprendió que Mutenstein detonara la destrucción en su propio laboratorio y en toda la pirámide. Además, dejó algo detrás. Candy frunció el ceño. ¿Qué tipo de artefacto? Eva sacó un pequeño objeto brillante de su bolsillo. Parecía una joya, pero emitía un resplandor tenue y misterioso. No estoy segura, pero creo que esto es importante. Debemos investigarlo. Las dos mujeres se abrazaron, reconociendo que su familia estaba a salvo y que un nuevo misterio se avecinaba. El festival de Ayoen estaba a punto de comenzar, y Candy, la intrépida científica, estaba lista para descubrir la verdad detrás del artefacto de Mutenstein. Candy y Raven se dirigieron a buscar el vestido de bruja mientras Barón Urban asentía. Pero antes de que pudieran salir, Darwin, el científico, se acercó a Candy con entusiasmo. ¿Te importaría si examino a tus mutantes de otro mundo? Preguntó Darwin. Estoy intrigado por su naturaleza y sus habilidades. Candy sonrió y entregó a Oryctolagus Exobioicus, Basilisco, Esdragón y Terror Jurásico a Darwin. Bien. Claro, adelante. Son criaturas fascinantes. Darwin se sumergió en su análisis mientras Candy y Raven se dirigían hacia la puerta. El aire estaba lleno de emoción y misterio. Oryctolagus Exobioicus. Este conejo local ha sido profundamente mutado por el fluido alienígena descubierto por ti. Su tenacidad en el combate es impresionante y parece estar impulsado por el deseo de propagar la contaminación asociada a ese fluido. Basilisco y Esdragón. Estas criaturas vegetales surgieron de un experimento botánico culinario. Combinaron hierbas aromáticas, un estimulante del crecimiento y una aspersión involuntaria de mutosterona. Su inteligencia malévola los hace buscados para participar en el torneo mundial para Candy Capitans y Terror Jurásico. Este dinosaurio cubierto de pinchos y cuchillas fue diseñado específicamente para la arena. Aunque fue herido por una bala, se culó gracias a Candy Capitans y... Algunos creen que su forma fue revelada por una criatura multiversal. Cuidado con las hemorragias. Candy, con su disfraz de bruja, y Raven, como un lobo, se preparan para disfrutar de la fiesta. Bailarán y se sumergirán en la atmósfera festiva. Pero de repente, aparece Akeronte frente a ellos. Candy no puede evitar su sorpresa al reconocerlo. Pero si es Akeronte. Exclama. Akeronte, con su imponente presencia, pregunta por Eva, Baron Urban y Darwin. ¿Dónde estarán? Candy y Raven deciden llevarlo al laboratorio donde se encuentran los demás. Baron Urban estaba sumido en sus pensamientos, preocupado por la posibilidad de que Mutenstein regresara para vengarse de su hija. Pero antes de que pudiera seguir reflexionando, Eva puso una mano en su hombro y compartió su inquietud. Urban, también estoy preocupada por Candy, dijo Eva con sinceridad. En ese momento, Candy apareció junto a Akeronte. Vaya, hace tiempo que no nos veíamos. Exclamó Baron Urban al reconocer al misterioso visitante. Mientras tanto, Eva, Baron Urban y Darwin se encontraban con Akeronte, quien parecía necesitar ayuda relacionada con Caronte. Raven, curioso, se dirigió a Candy. ¿Acaso lo conocen? Preguntó. Candy miró a Raven con seriedad. Mi padre solía contarme historias sobre Akeronte desde que era niña. Es el colector de almas, un ser surgido de la nada durante los eventos de Ayoen. Está formado por energía y siempre está envuelto en vendas. Su pasión parece ser la colecta de almas de mutantes. Las encierra en urnas geométricas, pero ¿con qué propósito? ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones? Raven arqueó una ceja. ¿Quién le cuenta a una niña esas historias tan inquietantes? Candy sonrió. En aquel entonces, mi padre y yo éramos un equipo, y no tenía cuentos de niños. Eva se dirigió a Akeronte, notando su inmovilidad. Dices que está muy quieto, comentó. Akeronte señaló el artefacto. Así es, debido a este artefacto, respondió. El objeto dorado, rodeado de anillos intrincados, parecía ser la causa de su inmovilidad. Darwin, confundido, mencionó. Pero Akeronte no debería estar en las orillas de Lestigia. La situación era desconcertante. Akeronte ofreció llevarlos allí. Sin embargo, Raven prefirió quedarse atrás. Mejor espero aquí, ustedes vayan, dijo. Baron Urban no pudo resistirse a burlarse. ¿Tienes miedo, muchacho? Candy intervino. Papá, podría ser peligroso para él. Es mejor que se quede en el laboratorio. Al adentrarse en la cueva, el grupo se encontró con un paisaje sobrenatural. Las almas flotaban como luces tenues sobre las aguas oscuras del río que fluía con un murmullo constante. Es impresionante, murmuró Darwin, su voz resonando contra las paredes de la cueva. Baron Urban asintió con solemnidad. Este es el dominio de Caronte, el barquero de las almas. Es crucial que respetemos las leyes de este lugar. Finalmente, llegaron frente a Caronte. El barquero, con su capa azul desgastada y su remo firme en mano, los miró con ojos vacíos pero penetrantes. ¿Qué buscan los vivos en el reino de los muertos? Preguntó Caronte con una voz que parecía venir del abismo mismo. Candy dio un paso adelante. Venimos en busca de respuestas sobre un artefacto que perturbó la paz de nuestro mundo. Caronte asintió lentamente. El artefacto que mencionan ha alterado también el equilibrio aquí. Pero ayudarles tiene un precio. Con determinación en sus ojos, Baron Urban y Candy se prepararon para el combate. Oryax, el mutante Mythic Saber de Baron Urban, desplegó sus alas majestuosas, listo para la batalla. Al lado de su padre, Candy miró a su propio mutante, Oryctolagus Exobioicus, cuyos ojos brillaban con una luz combativa. Juntos, padre, dijo Candy, su voz firme. Baron Urban asintió. Juntos. Caronte levantó su remo con un movimiento fluido y el aire alrededor comenzó a vibrar con energía oscura. Entonces que comience la batalla, declaró. Oryax se lanzó primero, con una velocidad impresionante, mientras que Oryctolagus Exobioicus canalizaba una energía extraña y poderosa. El choque entre los mutantes y el barquero resonó a través de la cueva, y las almas alrededor parecían detenerse en sus caminos para observar el enfrentamiento épico. Oryax es un mutante que evoca la imagen de un demonio musculoso con cuatro cuernos prominentes. Viste una armadura con púas que le confiere una presencia intimidante y empuña un garrote de guerra gigante con púas de metal, un arma que refleja su poder devastador. Su diseño es un homenaje a la constelación de Orión y al cazador de la mitología griega, del cual Oryax toma su nombre. En cuanto a sus estadísticas y habilidades. Ataque. Su ataque principal es el cataclismo, que refleja su capacidad para infligir daños masivos.vida. Como un tanque, Oryax tiene una gran cantidad de puntos de vida, lo que le permite resistir muchos ataques enemigos.velocidad. A pesar de ser lento, su poder compensa su falta de velocidad. Sus ataques incluyen. Mítico fuego del diablo. Con un daño de 1090-1102, este ataque puede ser mejorado hasta 1653 sable trituradora de huesos. Este ataque también tiene un daño base de 1090-1102 y puede ser mejorado hasta 1653. 3. Oryax es una fuerza a tener en cuenta en el campo de batalla, con habilidades que pueden cambiar el curso de cualquier enfrentamiento. Oryctolagus exobioicus, el mutante de Candy, es una maravilla de la ingeniería genética. Este mutante combina rasgos de un conejo con los de organismos extraterrestres, dándole una apariencia única y habilidades extraordinarias. Sus orejas largas no solo le proporcionan una audición excepcional, sino que también actúan como conductos para su poderosa habilidad pulso siónico, con la que puede desorientar y debilitar a sus oponentes. La batalla fue ardua y tensa, pero al final, Baron Urban y su valiente hija Candy lograron vencer a Caronte. Mientras el polvo se asentaba y los combatientes recuperaban el aliento, Akeronte se acercó con una expresión pensativa. No se preocupen, Caronte se recuperará. No es fácil matarlo, dijo Akeronte, anticipando las preguntas del grupo. Baron Urban lo miró fijamente. ¿Sabías del motivo de Caronte para luchar? Akeronte sonrió levemente. Un poco. Y quería verlos pelear un poco también. Con la tensión disipada, Eva, Baron Urban, Darwin y Candy regresaron al laboratorio, donde una celebración les esperaba junto a Raven. La victoria no solo había asegurado su seguridad, sino que también había fortalecido los lazos entre ellos. Juntos, brindaron por el futuro y por las aventuras que aún estaban por venir.